El baño a veces se rasura y no se va Ay no, pues a mí Chale, él está como tú Hijo, al día siguiente está igual Espesote de su barba ¿Verdad Amelia? Pobrecito Y después ese es el bonito Oh, esa no sirve, esa está cerrada El Red Serial, cuata Mira, cuate Pero acá tenía que cerrar, viste Sí Sí, está cerrado ya ahorita este Pero este lado No se mira el caballo No, no se mira No, está cerrado madre Ahí están los conos, mira Amelia Pero Diego, ¿para qué paramos ahí? Si aquí subiendo está allá Oh, ya está dulcita Ya se le paró No le burlesco, vas a ver No, al carro Sí, Gabriel me dio risa porque dije Mira, el agua está muy caliente Y ahí viene el hijo de la chista Mira, mira Le digo, ay, tú el agua caliente Y los niños solos Papá, ¿por qué dejo a los niños en ahí en la alberca? Seguido Seguido